La cantidad de insumos que van ingresando es muy a cuenta gotas. Se pide para el mes y entra para el sumo a una semana dependiendo del insumo que sea o para uno o dos días. Como decía, las botellitas no alcanzan ni siquiera para una tarde. No se puede manejar así. La solución fisiológica que cualquier medicación o cualquier paciente que necesita ser hidratado no llegan a cuenta gotas. Son 12.000 sallets al mes y entran de a 1.500, 2.000, ni siquiera alcanza para una semana. Ahora hay chiquitos quemados, se necesitan gasas. Hay una familia en realidad quemada. Se necesitan gasas, se necesitan para la producción de todo el hospital 120 piezas de gasa. Entraron 4. Por lo tanto, es totalmente imposible trabajar así. Bueno, es larguísima la lista, son todos estos listados de medicamentos que están en menor cantidad y la verdad, yo no puedo decir que tenga esto para una semana en la mayoría de los días.